¿Qué es la psicóloga? La verdad que esto es una recompensa, muy grande, me siento muy feliz. Cosas que nos brindan día a día, el acompañamiento que tenemos de tantas cosas que pasamos. Y esto es una cosa muy maravillosa que es inolvidable y que no la olvidaremos más. Es algo muy hermoso y una oportunidad muy grande que nos han dado y de disfrutar esto. Gracias.